Congreso Estatal, encabezada por diputada panista, aprueba la propuesta de dotarle escoltas a Javier Corral. Le costará a los chihuahuenses más de 100 millones de pesos. Y desesperados, la Alianza Sí por México hace un llamado al PRIAN RD a buscar un candidato de unidad para las elecciones del próximo 2024. Les doy la bienvenida, mexicanos, a su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut, y si les gusta el video, les invito a todos ustedes a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Comenzamos la noticia donde la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado aprobó avanzar en la propuesta de dotar de seguridad personal a varios funcionarios estatales panistas, incluyendo al gobernador panista Javier Corral, así como a César Augusto Peniche, a Emilio García y a Luis Fernando Mesta, una vez que dejen sus cargos. La comisión es encabezada por la diputada local Georgina Bujanda, quien explicó que no ha sido establecida una fecha para que sea realizada la reunión con los especialistas que integran la mesa técnica. Pero apuntó que es un tema que obligadamente tiene que ser analizado por personas que sepan de la materia. Para que analicen diversos factores que intervienen. Dijo que la mesa técnica podrá decidir cuáles funcionarios requieren de seguridad y cuáles no, por lo que cada cargo será revisado individualmente. En una reciente investigación se informó que el costo de escoltas para el gobernador, el fiscal, el secretario de Seguridad y el secretario de Gobierno costarán a los chihuahuenses más de 100 millones de pesos. Y de acuerdo a esta investigación, a reservas de conocer a fondo la solicitud del gobernador Javier Corral, se comprometería un presupuesto millonario que afectaría a los chihuahuenses. Dicho cálculo realizado anteriormente contempla gasolina mensual para cada unidad, mantenimiento cada seis meses para su reparación, así como actuar con los lineamientos de seguridad, además de los sueldos de los escoltas. Y mexicanos, escúchenlo bien. Además, este beneficio incluso podrá ser solicitado por los exgobernadores que sientan que están en algún riesgo. ¿Algún riesgo? ¿Pues qué hicieron o qué esconden? Y nosotros los mexicanos, los vulnerables, si sentimos algún riesgo, ¿por qué no nos asignan a nosotros algunos escoltas? No sé ustedes, déjenme sus comentarios. Y bueno, asimismo, el diputado panista Villarreal expresó que el objetivo de dotar de seguridad a los funcionarios que dejen el cargo es darle certeza de que al concluir su labor estarán protegidos, ya que en caso de que se sientan vulnerables, puede interferir en las decisiones que deban tomar y además que conllevan riesgos. Y así es que el gobernador panista Javier Corral pretende reformar los artículos 305, 306, 307 y 308 de la Ley Estetal de Seguridad Pública, solamente para establecer que el Estado ofrecerá seguridad y protección personal a los titulares del Poder Ejecutivo por cuatro años. Y entre otras noticias, la Alianza Sí por México llama a PAN, PRI y PRD a buscar candidato de unidad para las elecciones del 2024. La organización de Sí por México realizó un encuentro tras el cual se concluyó que la oposición debería de buscar un candidato de unidad para las elecciones presidenciales del 2024. Esta semana, en Morena, el tema se comenzó a calentar, por lo que la organización lanzó un llamado al PAN, al PRI y al PRD para empezar a construir el camino para la sucesión del presidente y licenciado Andrés Manuel López Obrador. La organización realizó un encuentro en el storytelling de las elecciones 2021, el cual fue impartido por el consultor Yuri von Werner Servolov Palos. Según el diario, con este foro, la organización de Sí por México inició el camino para tener el segundo semestre del 2022 un candidato ciudadano que empiece a delinear un proyecto de desarrollo para el país y a ganar simpatía entre los ciudadanos de cara a la contienda del 2024. Asimismo, se informó que ya se elabora un plan sobre cuatro ejes el fortalecimiento del PAN, del PRI y del PRD la búsqueda de alianzas con organizaciones políticas nacionales y regionales construcción de un movimiento de masas nacional y por último, la movilización de la sociedad civil con énfasis en jóvenes y mujeres para que participen y ganen en la revocación de mandato del marzo del 2022. Lo que se están buscando es una mujer candidata y el diario detalló que de acuerdo con la declaración del exdiputado Carlos Fernando Angulo Parra se puede explorar la posibilidad de que una mujer sea la banderada de la coalición para el próximo 2024 la cual tendría que ser el partido más votado de los tres y la cual encabece la coalición. Sin embargo, pide a los partidos de oposición y así por México no confiarse ya que para esta alianza dijo que debe haber un esfuerzo titánico que incluya despertar más mexicanos y ponerle límites al presidente y trabajar para el cambio. Y no es para menos, el cínico Cervolop dice que el presidente de México ha traicionado porque en nada le ha cumplido. A López Obrador no le interesa México, debería estar en la cárcel y no en Palacio Nacional. Tenemos al enemigo en Palacio. Y si como no, Cervolop se debería de lavar la boca antes de hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador ya que los que realmente han traicionado a México son toda la bola de perianistas y empresarios que conforman la coalición Sí por México. Y asimismo, por su parte el presidente del PRI, Alejandro Moreno anticipó que de cara a la Asamblea Nacional de ese partido a realizarse en el próximo febrero 2022 habrá más ataques al Tricolor y a la Unión que según porque buscan dividirlos. Alito Moreno anticipó que en este tiempo que está por venir muchos querrán atacar al PRI, pero que no tienen ninguna oportunidad de lastimar a la coalición y que además no podrán dividirlos. Porque los ciudadanos dieron a los periodistas un mandato claro que el revolucionario institucional sea un partido opositor que levanta la voz, que proponga y que construya por México, sí como no. Acompañado por Adriana Rubalcaba Suárez, alcalde electo por segunda ocasión de Coajimalpa y por Nora Arias, dirigente del partido de la Revolución Democrática en la ciudad el líder nacional de los PRI advirtió que quienes han querido dividir al revolucionario institucional van a enfrentar la ley porque la inconformidad y las protestas siempre serán escuchadas pero siempre basadas en el respeto y en el diálogo siempre pensando en la unidad para el 2024. Como lo ven mexicanos, esta coalición es de risa y creen que el 2024 va a cambiar lo sucedido este pasado 6 de junio donde ya vimos que la cuarta transformación está más fuerte que nunca y que Morena va a agarrar el próximo 2024. Me encanta como piensan que le están buscando perjudicar a sus partidos pero si ellos mismos se perjudican el PRI, el PAN y el PRD están muertos no tienen nada que hacer en las próximas elecciones pero bueno, vamos a decirles Morena a la 4T 2024 y bueno mexicanos, hasta aquí llegó el video ¿Qué les pareció? Pónganme en sus comentarios y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes Adiós ¿Quieres apoyar el canal? Comparte, suscríbete y activa la campanita Gracias ¡Suscríbete y activa la campanita!